Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy muy, muy bien Bienvenidos a otro episodio más de Makeup and Crime Bienvenidos y bienvenidas al ombligo de la semana, mis amores Tengo aquí mi café frío para poder aguantar la historia que viene Así que, vamos a comenzar mis amores, ¿les parece? ¿les parece? sí Todos los hechos que les voy a contar hoy, bueno, casi todos, ya se dirán dando cuenta cuando cambia la locación Pero, del lugar, sucedieron casi todos en Fayetteville, ya he hecho varios casos en Carolina del Norte, hay un problema por allá Para el año 2001, bien, bien mis amores, el 17 de diciembre del 2001, eso de las 11 de la noche La policía recibe una llamada, emergencia, recibe una llamada, diciendo que hay un hombre herido de bala y que necesitan ayuda La policía llega al lugar y también va a la ambulancia y se da cuenta que es en el parqueo trasero de unas oficinas ¿Ok? Se dan cuenta que allí, en el parqueo trasero, un vehículo parqueado Y también que la víctima estaba tirada al pie de las escaleras de emergencia de las oficinas Eran como las escaleras traseras que son de emergencia de la oficina Era un edificio de dos pisos que tenía oficinas dentro, ¿bien? Para los médicos que están allí, los revisan y toda la cosa Pero se dan cuenta que no hay nada que hacer con la víctima porque ya estaba muerta hace rato De hecho, los disparos que recibió él eran fatales, o sea que él había muerto en el instante, tan pronto le habían disparado Este hombre era Marty Theer Y la persona que había llamado a las emergencias era su esposa, Michelle Theer Al principio las autoridades pensaban que se trataba de un robo armado Por la naturaleza de lo que ellos estaban viendo Pero luego se dieron cuenta, luego de chequear en los bolsillos a Marty Y de ver si se habían robado dinero, su billetera, lo que sea Se dieron cuenta que no, que incluso las llaves de su vehículo todavía estaban pegadas del carro O sea, quien sea que haya querido robarle Podía haberse llevado el carro y todo y no lo hizo Su billetera estaba en su bolsillo, todo estaba intacto Entonces la policía habla directamente con su esposa que estaba allí, Michelle Theer Y le preguntan qué fue lo que pasó, o sea, cómo es esto de que lo dieron a él y a ella no Entonces ella les explica que ella estaba en su oficina porque ellos estaban en una fiesta de trabajo Que el jefe de ella los había invitado a ellos como pareja a una cena de Navidad Recuerden que esto era en Diciembre A una cena de Navidad en un restaurante Y que ella le pidió a su esposo que por favor la llevara a la oficina a buscar unos papeles Que tenía que llevar a la casa para revisarlos y todo Que ella cuando estaba allá en su oficina Que estaba en el segundo piso del edificio que les dije Escuchó los disparos y salió como loca a ver qué fue lo que pasó Y fue cuando encontró a Marty tirado al pie de las escaleras Que ella no vio a nadie ni nada Que al parecer la persona que lo hizo se fue de una vez Porque ella no vio ni siquiera, no sabe ni siquiera quién fue O quiénes fueron las personas que le dispararon Era evidente que ella estaba muy estresada con todo esto Así que el policía le dijo que está bien Que podía irse a su casa a descansar esa noche Y que le iban a hablar al otro día Entonces antes de yo contarles a ustedes Qué pasó luego al otro día La investigación y toda la cosa Yo quiero darles como un pequeño background ¿Quiénes eran ellos dos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es esto? Para ese entonces Marty tenía 31 años de edad Y Michelle tenía 30 años de edad Ellos ambos formaban parte de la milicia Michelle se dedicaba a la psicología y toda la cosa Dentro de su trabajo Pero Marty se dedicaba a la fuerza aérea de Estados Unidos Bien, él volaba los aviones Si lo mandaban a guerra, él se iba a toda la cosa Ellos eran novios desde el colegio Desde que estaban en sus últimos años Y realmente el plan para ellos siempre fue casarse Siempre Pero Marty le llevaba un año de colegio a Michelle Así que él, naturalmente, terminó un año antes que ella Y tan pronto terminó, él decidió enlistarse Y formar parte de la fuerza aérea Que siempre fue su sueño Él se va a su entrenamiento y toda la cosa Y ya se queda hasta terminar sus estudios en el colegio Pero después decide seguirle los pasos a su novio A Marty Y decide también enlistarse Le estoy hablando que todo esto comenzó como en el 85 En 1985 Que ellos eran novios y toda la cosa Ya en el 91 Ellos se casan ¿Ok? Ellos se casan formalmente y toda la cosa Pero por el trabajo sobre todo de Marty Como él tenía Lo estaban como ubicando en diferentes bases En todos los Estados Unidos También lo enviaban a misiones Fuera de Estados Unidos Ellos se mudaban mucho Y realmente Michelle siempre Lo acompañó a todos lados Porque el trabajo de ella es como psicóloga Ella lo podía ejercer en cualquier lugar ¿Ok? Pero el trabajo de él era donde lo mandaran Básicamente Ellos para ese entonces tenían 9 años de casados Y más Era una pareja militar Que duraban tiempos sin verse Porque cuando él lo enviaban a misiones Fuera del país Ella se quedaba en su casa En Carolina del Norte Ya para los últimos años Pero él se iba Y venía Volvía Se iba Y bueno Esa era su vida Así que ya tienen una idea Más o menos De quiénes eran ellos Y cómo era su historia Cuál es su historia Entonces al tratarse Ya que saben que es una pareja militar Básicamente La policía Se encarga de la investigación Del asesinato de Marty Pero Como se trata de una persona De la Fuerza Aérea También la Fuerza Aérea Tiene su equipo de investigación Es como que tuvieran Su propia policía Ellos mismos Para investigar Crímenes que tengan que ver Con personas que formen parte De la milicia Fuerza Aérea Naval Lo que sea ¿Ok? Bien Entonces básicamente La policía Y las Fuerzas Aéreas Unieron fuerzas Para poder Unieron fuerzas Ok Se unieron Para poder resolver Este asesinato Lo más rápido posible Entonces obviamente Comienzan a Interrogar a la familia De Marty Y comienzan también A interrogar A las personas Que estuvieron con ellos En la cena Porque recuerden Que estaban en una cena De navidad Y toda la cosa Y también a las personas Que trabajaban Con Michelle La familia de Michelle Todo eso Porque comienzan Con el círculo Más íntimo Y con las últimas personas Que vieron a Marty Con vida Además de su esposa Lo primero es Que así como Ustedes imaginarán Que el primer sospechoso Cuando se desaparece Una mujer Es su pareja Su novio Lo que sea También Cuando muere un hombre La primera sospechosa Es su pareja En este caso Su esposa Pero a la policía Le pareció un poco curioso Que Todo esto pasó En las oficinas Donde ella estaba O sea Que ella estaba Dentro de su oficina O sea Que ella tenía Llave de su oficina O sea Que ella podía Simplemente Si quería pedir ayuda Subir Para llamar Subir la escalera Y llamar al 911 Pero ella prefirió Correr dos cuadras De donde estaba Marty Correr dos cuadras A una tienda de video Que estaba A dos cuadras Y pedirles A esas personas Que estaban ahí trabajando Que por favor Ayuda Que esto Que lo otro Que llamaran En emergencias Teniendo teléfonos En la oficina Solamente Al subir la escalera Entonces estaba Como un poco Como que Ok Tú tenías la solución A pasos de ti Pero decidiste Correr más tiempo Era tiempo En que se podía salvar Tu esposo Quizás Nadie sabe Pero si tú quieres Salvar a tu esposo Te ibas a coger La manera más rápida De llamar a emergencias Pero bueno Al final En ese momento Como tan crítico La gente quizás No piensa del todo Muy claro El punto es Que las autoridades Hablan con Las personas Que estuvieron en la cena Con el jefe de Michelle Y toda la cosa Y le preguntan Que cómo había sido Eso de la cena Que Michelle les dijo Que los había invitado A los dos Y el jefe le dijo Bueno Yo invité a Michelle Pero ella me dijo Que si yo no invitaba A Marty Él se iba a sentir Ofendido Porque no lo invité Así que yo dije Bueno pues está bien Todo el mundo Llega a sus parejas Para la cena Y así fue Lo único que a él Le pareció muy extraño Y le dijo eso mismo A la policía Porque él sabía Que él y ella O sea Marty y Michelle Tenían ya varios años En el que su matrimonio Estaba casi casi disuelto O sea Que no se llevaban bien Tenían problemas matrimoniales Toda la cosa Y le pareció extraño Que ella quisiera llevarlo Porque ella nunca Nunca había hecho El intento De que ellos Conocieran a Marty Y se llevaran bien Con Marty Y nada Era como que él Era un extraño En su vida Y de la nada Ella quería llevarlo A la cena Y naturalmente Les pareció extraño Ese era un dato Que la policía No tenía Porque Michelle En ningún momento Dijo que su matrimonio Como que no estaba bien Ni nada Pero igual Era un momento de crisis No iba a estar hablando De que no nos llevamos bien Ni nada Sino que bueno Le dispararon a mi esposo Ok Hablan luego Con una de las amigas De las compañeras De trabajo De Michelle Y la amiga Le dice Que ella fue con su esposa A la cena Y que todo estaba bien Cuando se fueron Ya que su jefe Le había dicho a la policía Que ellos no se llevaban bien La policía Le pregunta A la amiga de Michelle Y ellos se llevan bien Como es la cosa Hay problemas en el matrimonio Y la amiga le dice Bueno Yo lo único que sé Es que Michelle Tenía un amante Que se llamaba John Pero yo no sé más nada Yo solamente sé Que él la llamaba A la oficina Entonces también Comienzan a hablar Con la familia De Marty La madre de Marty Le dice que ella No conocía a nadie Que quisiera hacerle daño A su hijo Y que Marty y Michelle Tenían meses Que no se llevaban bien Que de hecho En una ocasión Hace poco Ella había visitado La casa De ellos Y que ella tenía Una actitud Como demasiado Evasiva Con él Que le decía Estúpido Idiota Alante de su madre Que si él se acercaba A darle un abrazo O un beso Ella se iba Se lo quitaba de encima Que de cierto Que de cierto modo Estaba hasta Violenta con él Le preguntaron También Que si ella Conocía algún hombre Relacionado a Michelle Que se llamara John Y la madre de él Dijo que no Que realmente No conocía a nadie Que se llamara John Que tuviera que ver Con Michelle También comienzan A interrogar a la familia De Michelle Y la familia de Michelle Dice que sí Que conocen a un hombre Que se llamaba John Que ella estaba saliendo Con él Porque según Michelle Ella y Marty Estaban como separados Y toda la cosa Y que sí Que ella estaba En una relación Con un hombre Llamado John Diamond Que ella se le había Presentado a la familia De ella y todo Y que andaba Con él para arriba Y para abajo Porque recuerden que Marty siempre la enviaban A misiones Fuera del país Y por eso Él duraba meses Largos Sin estar con ella Así que básicamente Era como que Él estaba allá Ella andaba Para arriba y para abajo Con John Y cuando él volvía Era como que John era un secreto Pero solamente para Marty Porque todo el mundo Lo sabía lo de John Incluyendo La familia De Michelle Que lo veía como algo bueno Ya ni modo Ella está con él Ni modo Entonces Por cierto Para la gente que me ha pedido Que usa esta paleta Esa es la que estoy usando hoy Bien Esta es la staycation ¿Qué es que se llama? Staycation No Friendcation De Dose of Colors Entonces mis amores Luego de que la policía Tiene como toda esa información Que Michelle no les había dado Ustedes se imaginarán Que la policía estaba como que Tú fuiste que lo mataste Es evidente Pero No tenían pruebas Ni nada Ahora también Ellos tenían Cierta Como que No sabemos Si fue el amante Cómo fue la cosa Así que Llaman a Michelle Le preguntan ¿Tú tienes una relación Con John Diamond? ¿Cómo es la cosa? Porque ya varias personas Nos han dicho Que tú tienes una relación Fuera de tu matrimonio Y todo eso Ella le dice que sí Que de hecho En el pasado Ella tuvo una relación Fuera de su matrimonio Con John Diamond Que también era militar Y que tuvieron una relación Y que es cierto Pero que ya Hace meses Que no No tiene nada de nada Y que hace meses Que ellos no hablan Ni nada Que también es cierto Que ella y Marty Tenían unos meses Difíciles Con su matrimonio Pero que habían estado Yendo A terapia Y que también Fueron como Al consejero En la En la fuerza aérea Tenían como En la base Donde estaban asentados En la fuerza aérea Ellos tenían como Parte de la iglesia Me parece que es Que tenían un consejero Para parejas Y toda la cosa Porque O sea Eso de que las parejas Sufren Cuando el esposo Lo envían a una misión O algo Cuando era algo nuevo O sea Eso es algo Que sucede Con mucha frecuencia En la milicia Allá Y por eso Ellos tienen siempre Ese servicio disponible Adicional Para las parejas Que estén experimentando Problemas en su matrimonio Ella les dice que sí Que era cierto Que tenían problemas Pero que estaban trabajando Para eso Ellos investigan Sobre John Diamond Se dan cuenta que sí Que él formaba parte De la milicia De hecho Él estaba casado Y toda la cosa Tenía dos hijos Uno con su pareja anterior Y también tenía un hijo Con su pareja actual Bien Ellos comienzan a preguntar En la base Donde él estaba asentado A sus amigos Sus compañeros Y Les dicen que Que sí Que conocían de Michelle Porque Él estaba supuestamente Separado De su esposa actual Con la que él tenía Su hijo Pero Ellos conocían En una relación Fuera del matrimonio Ambos Lo único que John Si estaba separado De su pareja O por lo menos Eso creían Sus amistades Por ende Llaman a John Diamond Para interrogarlo Que John Le preguntan Mira nos dijeron Que tú tenías Que tú tenías Una relación Fuera de tu matrimonio Con Michelle Thier ¿Cómo es eso? Diamond les dice Que sí Que eso es cierto Que ellos tenían Una relación Y que todavía La seguían teniendo Lo que era muy diferente A lo que había dicho Michelle Porque Michelle dijo Que ya tenían meses Que no se hablaban O sea Ya comenzamos Con las cosas Como que no encajan Ellos le preguntan Que dónde él estaba Que él estaba haciendo Esa noche Del 17 de diciembre Él les dice Que él estaba en casa De su esposa Y que él estaba viendo Una película con ellos Y todo Ellos le dicen a él Bueno tenemos que verificar Todo eso con tu esposa Para ver si es cierto Que tú fuiste a hacer Todo eso que tú estás diciendo Él les dice Ok Yo la voy a traer Para que ustedes La interroguen y todo No hay problema Pero yo quisiera Que por favor No le comentaran nada Sobre mi relación Con Michelle Cuando él llevó a su esposa Para que la interroguen La esposa dice Que ese día Él llegó a la casa Que él casi siempre Estaba allá en la casa Porque quería pasar tiempo Con su hijo Que ese día Estaban viendo Una película Él se llama La película El patriota Que le iban a dar En televisión Y que él fue Para la casa Para verla allá Que él se quedó Dormido en el sofá Esa noche Viendo la película Y que luego Cuando ella despertó Él estaba durmiendo En el piso De la habitación De su hijo Se fue a dormir Para allá con él En la mañana Ella lo encontró Así en la mañana Así que bueno La policía Obtuvo respuestas No las que querían Porque obviamente La policía quería escuchar Que todo lo que él dijo Fue mentira Y que ella era el culpable Y toda la cosa Pero no fue así También cuando Él estaba interrogando A John Diamond Que no les comenté Esto antes Él dijo que el día anterior A eso Él había ido A practicar sus tiros Él era muy Muy conocido En su trabajo Porque él era muy bueno Disparando Tenía muy buena puntería Y no era que era Muy buena Así como que Ay tú eres muy bueno No, no, no Él era excepcional En lo que él hacía Por eso también La policía estaba Como que mirándolo Como que no sé Puede ser él Porque el crimen Fue de noche Oscuro Todo de noche Y cuando examinaron El cuerpo de Marty Se dieron cuenta Que los tiros Eran como exactamente O sea Las balas que recibió Eran exactamente En lugares Que una persona Que no tenga experiencia Que lo haga rápido O que lo haga por un robo O que lo haga por defenderse No va a acertar Todos los tiros En lugares tan exactos Porque incluso El último Fue en la cabeza Como si fuera Ejecución Estilo ejecución Y dijeron No, es que esto Tiene que ser alguien Que haya practicado eso Que sea bueno Disparando Todo esto Porque fueron Eran cosas muy Muy exactas Y también por eso Estaban como que Mirando fijamente a John Porque él era Excepcional en lo que él hacía Pero ¿Qué pasa? John no tenía Ningún arma asignada O sea que Él no tenía Ninguna pistola Pero Él había ido A practicar Sus tiros El día anterior O sea que cualquier examen Que le hayan querido Hacer A él Como de pólvora En las manos No iba a tener Ninguna validez Porque el día anterior Él había estado Practicando De manera que Obviamente Iba a tener Pólvora En sus manos Días después Michelle Thier Llama a la policía Y le dice que quiere Reunirse con ellos Porque ella Quiere decir Toda la verdad Quiere decir todo Porque no se siente Cómoda Como que guardándose Secretos Y la policía La deja hablar La policía Obviamente Ella tenía Sus reservas Con ella Pero no tenía Nada en contra De ella Así como que Definitivo Ella dijo Que obviamente Ella no tenía Tanto Que no hablaba Con John Pero que Días antes De la asesinato Ella lo llamó Porque tenía Problemas Con su automóvil Como con Unas gomas Que se le dañaron Y que ese era El tipo de cosas Que John Hacía Y que Marty No hacía Que por eso Ella llamó A John Para que la ayudara Porque Marty No sabía hacer Nada de eso Como que no tenía Estresa con los carros Ni nada de eso Bien Entonces que sí Que ella había llamado A John En días anteriores Pero que ya ellos No se veían Ni nada por el estilo Y que también Ella había llamado A John Hace poquitos días Luego del asesinato Para confirmar Que él no había sido Responsable Por el asesinato De su esposo Que John le dijo Que no Que él no había hecho Nada Que de hecho Él estaba en su casa Con su familia Porque él había Regresado Con su esposa Y que él no podía Haber hecho nada de eso Además de que Con qué arma Él iba a hacer todo eso Si él no tenía Pistola asignada Ni nada Y tampoco había Comprado ningún Arma como civil Y que ella le creyó Entonces el policía Se queda como que Ok Tú viniste a decirme Eso solamente Y ya Como que Pensé que iba a ser Algo más Y ella le dice Como que Ok Tengo que decir Otra cosa El día de la cena El 17 de diciembre Yo llamé a John Esa misma noche Mientras estábamos En la cena Yo salí Un momento de la cena Y llamé a John Para decirle Que yo lo extrañaba mucho Y que me hubiera gustado Que fuera él Que estuviera en la cena Y no mi esposo Porque mi esposo Era muy aburrido Y toda la cosa Ok Al policía Esto le pareció Un poco extraño Porque ella estaba Dando detalles Que nadie le había pedido Nadie le había pedido Pero entonces ¿Cómo es esto De que Tú no tienes nada con él Pero tú lo llamas Porque tú lo extrañas Y tú quieres que sea Él el que esté Y no tu esposo Como que Era un poco extraño La cosa Entonces la policía Le dice como que Ok Ya que tú hablaste con él Y él te dijo que no Necesitamos que esa conversación Quede en registro Para tener en registro Así que queremos Queremos que tú Te pongas un micrófono En cubierto Y que tú vayas A la casa de él Y le hagas las mismas preguntas Para nosotros Escucharlo Nosotros mismos En audio grabado Que él no está metido En nada de esto Y poder sacarlo De dudas Y de los sospechosos Ella ahí se puso Como que se asustó Y dijo como que Él iba a pensar Que no estaba segura Él podía estar respondiendo Cosas que no eran Luego de que le dijo La verdad a ella Que se podía confundir Él y toda la cosa Y dijo que lo iba a pensar Y que en unos días Llamaba para ver Si lo iba a hacer O no Para la policía Esto fue muy extraño Porque Era casi como Que ella pretendía Que ella iba a ir Iba a decir eso La policía le iba a creer Solamente porque sí Y que ya El tema se iba a terminar ahí E iban a moverse A otro sospechoso Porque es de que le dijeron Ok, no hay problema Vamos a verificar eso Y ya Para sacarlo de las dudas A él Y terminar como Con la sospecha De que él está metido En todo esto Tan pronto la policía Le dijo Pon tu micrófono Ella huyó El punto es que Michelle Lo que no sabía Era que la casa De ellos Estaba en vigilancia 24-7 Y la policía Se había dado cuenta De que Dos días después Dos días después Del asesinato De su esposo John Él Es como que Se mudó A la casa De Michelle Y ustedes seguro Estarán diciendo Viendo este video Pero ahí tienen Todas las pruebas Es evidente Que ella fue Que hizo todo Ellos dos lo hicieron Esto que lo otro Sí mis amores Pero de todo Circunstancial No tenían ninguna Prueba real Tangible Que pudieran presentar En un juicio Lo pusieron Todo en vigilancia Y sucede Que O sea Para la policía Era algo extraño Que ella dijera No tenemos nada Pero está mudado Contigo Dos días después Y también se pusieron Y también se pusieron A investigar Y se dieron cuenta Que de hecho Justamente El día después Del asesinato De Marty Theer John Diamond Había sometido Los papeles De divorcio Y ya La policía Se quedó Como que Ok Como que Las cosas Están como que Encajando Ahora Pero la esposa No tenía Conocimiento De nada De eso Así que Como ella Había decidido Que se iba a divorciar A su esposa La policía No tenía Por qué Guardarle el secreto A John De que él tenía Una relación Fuera de matrimonio Con Michelle Me puso un poco De polo aquí debajo Si lo ven muy blanco Para que no me cayera Nada de los ojos Entonces la policía Llama A la esposa En ese momento Todavía De John Diamond La llama Y le dicen Mira Sabemos Que él te puso El divorcio Pero yo creo Que lo que tú no sabes Es que él tiene Ya bastante tiempo Teniendo una relación Fuera del matrimonio O sea Te está siendo infiel Con Michelle Theer Y ella no sabía Absolutamente Nada Mis amores Absolutamente Nada Ella se enojó Obviamente Porque no sabía Nada Y ahora entendía La razón De por qué Se quería divorciar De ella Porque ellos tenían Años como que No se llevaban bien Que se paraban Y volvían Pero él nunca había tomado Como que la definitiva De que nos vamos a divorciar Y punto Hasta este momento Ellos siguen Interrogando a más gente Porque todo esto Todavía no tiene Ninguna evidencia Ni nada Absolutamente Nada Comienzan a interrogar También amistades De John Diamond Y sus amigos Le dicen Que ellos estaban Estaban en casa De John Diamond Donde él vivía Con su esposa Y su hijo Y toda la cosa Y que estaban ahí Bebiéndose unos tragos Y todo Que parece entonces Michelle y John Tenían ya Unos cuantos Semanas Que no se hablaban Que todavía terminado Porque ya No iban para ningún lugar Con esa relación Y que durante la noche John recibió Una llamada De Michelle Y que les dijo Oh mira Está llamando a Michelle Y salió a coger la llamada Que cuando John regresó Él estaba muy alterado Diciendo que Michelle Necesitaba ayuda Que esto que lo otro Que el desgraciado De su esposo La había violado Y que ella Quería que la ayudaran Que ella lo quería matar Que esto que lo otro Que necesitaba un arma Y sus amigos Le dijeron Oye no te metas en eso Dejala quieta Que lidie ella Con su esposo No te metas en eso Porque a todo esto La relación terminó Porque Michelle Focke Le dijo No vamos a seguir en esto Yo no estoy en el lugar En la posición ahora mismo De estar en una relación Y todo lo otro Sobre todo porque John quería hijos Quería hijos con Michelle Y Michelle no quería hijos Para nada Entonces Ella decidió Que iban a dejar eso En ese momento Yo le dijo a los amigos Como que sí Que en verdad Eso es lo que tenía que hacer Que no se iba A llevar de Michelle Ni nada por el estilo Pero la policía Ya sabe Como que había un problema Que había un problema marital ahí Y que quería como Involucrar a John Diamond Según lo que le dijeron Los amigos de John La policía entonces Decide tomar Las computadoras Y todas las cosas De Michelle Thier Y revisarlas Y todo eso Para ese entonces Michelle y Marty Se comunicaban Vía email Correo electrónico Mientras él estaba En una misión En otro país Lejos de ella Y comenzaron a Ver sus correos Y toda la cosa Pero también se dieron cuenta Por dónde Fue que Michelle Conoció A John Diamond Michelle Entró a una página Donde tú buscas Parejas Online Lo que ahora se conoce Como aplicaciones Como tipo Tinder Cosas así Pero antes eran Páginas Que todavía existen Donde tú buscas Parejas Encuentros íntimos O también Donde buscas Amantes Ella se había hecho Un perfil bajo otro nombre Y toda la cosa Y decía Que estaba buscando Un hombre Con ciertas características Que le gustara salir Que fuera fuerte Que fuera atractivo Que esto que lo otro Ella estaba buscando Un hombre perfecto Y por ahí Ella conoció A otro hombre Con el que ya tuvo Una relación Fuera de matrimonio Un tiempo antes Y luego conoció A John Diamond Que fue con quien Ella duró más tiempo Entonces Vieron que se conocieron A través de ese chat Que tenían a través De esa página de internet Luego comenzaron A ver los correos Que se compartían Michelle y John Se dieron cuenta también Que ellos se habían ido Incluso hasta de vacaciones Al Caribe Mientras Marty estaba En una misión En otro país Y que ella fue A buscar trabajo Como profesora En psicología Allá en una de las islas En la que fueron Porque el plan era Que ellos se iban a casar Y se iban a ir a vivir En una de esas islas Ella iba a enseñar En una de esas islas Y toda la cosa Y que de hecho Cuando se registraron En el hotel Se registraron Como prometidos Y se registraron Como el señor Y la señora Thear No Diamond No Thear Con el apellido de ella Bien a través de los correos Ellos se dieron cuenta Que básicamente Ellos tenían un plan armado Y todo Y era que ellos Se iban a divorciar Cada quien De sus parejas Y se iban a casar Y punto Pero luego de que regresaron Del viaje Parece que Michelle Se dio cuenta Como de que lo que John quería Era como que Algo mucho más serio Y también se dio cuenta De que él quería hijos Como que ya no estaban Buscando lo mismo Los dos Entonces cuando volvieron Ella le dijo simplemente Mira yo no puedo Yo no A mi no me sale Del corazón tener hijos Y tampoco quiero tener Como que nada serio Ahora Así que John decidió Que bueno Yo no hago nada vivo Sin tu amor Así que yo me voy a suicidar Y le mandó un correo Diciéndole Ya yo puse todos mis bienes A tu nombre Y todo Y me voy a suicidar Me voy a pegar un tiro Esta noche Le mandó ese correo Y todo Y ella La policía ve Que ella no respondió Ni nada O sea te están diciendo Que se van a matar Por ti Y tú te quedas igualita Ok Pero Menos mal Que no respondió Porque entonces al otro día Ella recibe un correo De John También diciéndole Que duró toda la noche Con la pistola aquí Y que intentaba darle al gatillo Como alar al gatillo Y no podía Como que algo no lo dejaba Y que la razón por la que Él no se había suicidado Porque él no podía hacer algo Que le fuera a causar dolor a ella Y que ella sabía Que si él se mataba Ella iba a sufrir A veces yo siento Que estoy leyendo novelas Entonces la policía Como que comenzó a decir Ok ok Esto no es tan simple Como lo estábamos viendo Además De que entonces Después de ahí Ellos Estaban hablando Como de divorciarse Y toda la cosa Porque ya El matrimonio de ellos Era irreparable Ellos habían ido A un A un consejero matrimonial Marty y Michelle Y Michelle Le había dicho Que ella estaba en la computadora Hace años Buscando Trabajando para su tesis Para su maestría De su carrera de psicología Y que ahí Ella encontró como un folder En la computadora Donde había mujeres desnudas En posiciones súper Bueno imagínense Y que ella sabía Que él había sido infiel Que esto que lo otro Y Marty le dijo Que él había tenido Que él había tenido Como la idea De que estar con otras mujeres Pero que realmente Él nunca se atrevió A estar con ninguna otra mujer Que no fuera ella Ella decía que no Que eso era mentira Que no le creía Que esto que aquello Pero ya parece entonces Ella había estado Con el otro hombre Y había estado con John Diamond Y mientras estaba con John Diamond Seguía buscando gente En internet Con la cual es estar La policía ve todo esto Y dice Ok aquí hay un problema serio Así que decide Obtener una orden Para que le entregaran Los récords telefónicos Del teléfono de Michelle Y también del teléfono De John Diamond Para ver en qué coincidían Y quién le habían llamado Ellos durante esos días Del asesinato Toda la cosa Como para ver si Es una planificación Entre ellos dos Para el asesinato Bien consiguió Los récords telefónicos Pero tengan en cuenta Que durante todo este tiempo John y Michelle Se han mantenido juntos En la casa de Michelle Donde vivían ella Y su difunto esposo Se dan cuenta Al ver los récords telefónicos De Michelle Que efectivamente Ella y John Habían hablado Los días que ella dijo En los momentos que ella dijo Y todo perfecto Lo único Que también habían llamadas Que Michelle No les había comentado A los policías Que también ella había hecho A John Y que John había hecho A ella Entonces también se ponen A verificar Las llamadas telefónicas Que John Diamond Había hecho Y se dan cuenta Que el 15 de diciembre John había llamado A un amigo suyo Si no mal recuerdo Era un sargento El punto es Que John no solamente Lo había llamado ese día Sino que lo había llamado El 15 de diciembre Luego de nuevo El 16 de diciembre Y luego de nuevo El 18 de diciembre Se ponen a investigar Al amigo de él Y se dan cuenta Que el amigo Tenía varias armas A su nombre Y que una de ellas Coincidía con los casquillos De bala Que se habían encontrado En la escena del crimen Donde habían matado A Marty Theer Deciden llamar al amigo Para interrogarlo Obviamente Y le preguntan Varias cosas Pero la más importante Que le preguntaron Fue Que si él tenía Un arma Tal y tal y tal Él le dijo Como que Sí que él tenía Esa arma La policía le dice Como que Ok Tú tienes el arma A mano Tú la tienes aquí Disponible Todo esto Y él se queda Como que No, no Yo no la tengo disponible Entonces Ahí le dicen Bueno Esa arma La estamos buscando Porque es posible Que esté vinculada Con un asesinato Ahí él se queda Como que Eh ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es eso? Le dicen Sí, está vinculada Con un asesinato Y ahí es cuando El amigo le dice Bueno Mi amigo John Diamond Me llamó El 15 de febrero Para que yo Le prestara el arma Para él poder ir A practicar tiros Y yo se la presté Sin problema Pero luego Él me la devolvió Y el 17 Él me la volvió A pedir Y toda la cosa En la mañana Yo se la volví A prestar Sin problema Y luego me la devolvió Pero el 19 de diciembre Él me la volvió A pedir Y todavía No me la ha entregado Y la policía Se queda como que Oh Le explica la situación De que él tenía Una relación Con la viuda De la persona A la que mataron Y toda la cosa Y él está como En shock Porque está como Entendiendo Lo que la policía Le está queriendo decir El punto es que La policía le dice Mira necesitamos Que tú llames a John Aquí mismo En este momento Para que le preguntes Por tu arma Y que si te la puedes Regresar Porque tenemos que Hacerle exámenes Al arma y todo Para ver si coincide Con el arma exacta Que mató a Marty Theer Él dice que está bien Que no hay problema Que lo van a llamar Lo llaman Pero John Diamond No toma la llamada Luego una hora después Todavía el amigo De él estaba sentado En la policía Y recibo una llamada De John Diamond Y el amigo le pregunta Mira John Necesito mi arma ¿Dónde está? Tú me la puedes entregar De nuevo Toda la cosa Obviamente no le dice Mira estoy aquí con la policía Sino como que Todo normal Y John le dice Que hace una hora Él ya tuvo que llamar A reportar Un robo A su base Donde él se estaba quedando A la base a la que Él pertenecía Donde él vivía Y reportaron Que le rompieron El cristal del carro La ventana Y que se llevaron Varias cosas Dinero Varias cosas Y entre ellas Estaba el arma de él Que se la habían robado Que ella lo había reportado Y todo eso A la policía Le parece eso Muy extraño Porque dos horas después Del bar con su amigo Él llama Para reportar un robo Que le habían roto La ventana del carro Que se habían llevado todo Incluyendo el arma De la persona Tal y tal y tal Que también estaba En la misma base que él Porque su amigo Y él trabajaban En la misma base Ok Pero que pasa Ustedes recuerdan Que yo les había comentado Que la casa de Michelle Theodore Donde estaba quedando John Diamond con ella Estaba bajo vigilancia 24-7 Y sucede que Mientras él estaba haciendo Todas esas llamadas Todo eso Diciendo que le habían robado Y toda la cosa El carro de él Primero Él no estaba en la base Donde se supone Que él tenía que estar Viviendo Porque la policía Obviamente no le dijo nada No le dijo Mira sabemos que tú estás viviendo Con John Diamond en tu casa O sea ellos no tenían idea De que estaban siendo vigilados No sabían nada Entonces Él estaba en la base Donde se supone Que tenía que estar Para poder reportar Que el robo había sido En la base Sino que él estaba Parqueadito Su carro estaba parqueado En el parqueo De la casa De Michelle Theodore Y no solo eso Sino que mientras Él estaba llamando Reportando cosas Y todo El carro estaba En perfecto estado No había ninguna ventana Rota Nada Absolutamente nada Nada O sea que ellos Estaban inventando Todo eso Estamos sentaditos Ahí en la casa De Michelle Después Como parte del protocolo Tienen que hacer Una revisión Y toda la cosa Y evidentemente Encuentran el auto De John Diamond Roto Con una ventana Rota Todo esto Que lo habían roto Evidentemente Michelle y él Pero sucede que La policía Los había tenido En vigilancia Y tenía pruebas De que todo esto Era mentira El arma No aparecía Pero ya la policía Sabía que coincidía Con los casquillos Que encontraron En la escena Del crimen Sucede que Como él había reportado Un robo Que no era cierto Porque ya la policía Tenía pruebas A él lo apresan Por eso Y por adulterio Que no está permitido Comienzan un juicio Porque entonces Encima de todo eso Le suman los cargos De asesinato En primer grado A Marty Theodore A los juicios El juicio duró Solamente siete días Durante el juicio El caso que tenían En contra de él Era Básicamente Que él había Asesinado A Marty Theodore Para poder estar Ya totalmente Con Michelle Theodore A Michelle no le pusieron Ningún cargo Porque el que se había inventado A todo eso Había sido él Como que Todo parecía Que él había sido Responsable Porque el que había mentido El que había hecho Todo eso Era él Entonces Que él había sido Quien había matado A Marty Theodore Él se declaró culpable A los cargos De adulterio Y también A los cargos De haber mentido Por usar un delito Que no había sucedido Lo del robo Pero dijo Que él era inocente Porque él no había matado A Marty Theodore Que él no la había matado Y nada de eso Pero tampoco decía Quién fue Y tampoco decía Porque él tenía que estar Mintiendo con un arma O sea ¿Cuál es el misterio Con el arma? Porque a todo esto El arma nunca se encontró El punto es que A los siete días del juicio Lo condenaron a cadena perpetua Por el asesinato De Marty Theodore Mucha gente se quejó De que era evidente De que Michelle Había tenido algo que ver Que aunque no haya Alado el gatillo Que ella tenía algo que ver O que lo había planeado Que había sido la mente Detrás de todo eso Pero nunca la culparon De nada Y ella decidió mudarse Con sus familiares Pero su familia Comenzó como que A notar Todo esto fue Entre el año 2001 Y el 2002 Bien Su familia comenzó a notar Como que Ella estaba como que Todo el tiempo Alerta de que alguien De la mierda Que alguien descubriera algo Como que se comenzó A dar cuenta De la gente De que ella estaba Número uno Muy bien Con la muerte de su esposo Y número dos Que estaba como Alerta todo el tiempo Como que comenzaron A sospechar De ella Ella obviamente Se dio cuenta De todo esto Y decidió mudarse A New Orleans, Louisiana Con su abuela Porque su abuela Como que confiaba en ella Y no le preguntaba nada Ni la trataba mal Ni sospechaba de ella Hasta que un día Obviamente los abogados De John Diamond Se quedaron peleando el caso Y apelando Todo esto Y John dijo Que él estaba dispuesto A dar una confesión Total de lo que había pasado Si le daban otra oportunidad Y apelaban el caso Y la policía Que tenía sus sospechas Con Michelle Thier Dijeron Ok, habla Y él comenzó a hablar Y dijo Absolutamente todo Obviamente desde su perspectiva Él dijo que sí Que Michelle y ella Que Michelle y ella Se conocieron por medio De una página web Que ella estaba buscando Una pareja Que ellos tenían planes De casarse De dejar sus parejas Y casarse Y toda la cosa Pero que luego del viaje Que hicieron al Caribe Ella como que Se echó para atrás Y no quiso seguir Con el plan de ellos Que de hecho Ellos se iban a divorciar Michelle y Marty Pero que Michelle le dijo No, no, no Espérate Vamos a esperarnos Un poco más En cinco meses A Marty le entra Como que ya Estaba vigente Su seguro de vida El seguro de vida De Marty Era medio millón De dólares 500 mil dólares Como que ¿Por qué ella le dijo eso? Todavía no sabemos Luego meses después Ella lo llama Despavorido Ojo Que supuestamente Ellos habían acabado Porque Michelle dijo Que no quería nada Con él Luego del viaje Bien Diciendo que Marty La había violado Y que ella quería matarlo Que por favor Le consiguiera un arma Que es lo mismo Que dijeron Los amigos de John Cuando los interrogaron Al otro día John Llama a la oficina Y es cuando Él habla Con la amiga De Michelle Que recuerden Que la amiga de Michelle Dijo Que a Michelle La había llamado Un hombre llamado John Y que por eso Ella creía que Tenía una relación Fuera de matrimonio Con este hombre Que era su amante Ella llamó allí Para hablar con ella Porque estaba preocupada Que esto que lo otro Y que en ese momento Ella no estaba disponible Por eso fue que la amiga Contestó el teléfono Que luego la siguió llamando Y que entonces Le dijo que está bien Que le iba a conseguir el arma Pero Michelle le había dicho Que el día en que Ella lo iba a matar A su esposa Marty Era el 18 de diciembre Porque el 17 Ellos tenían Una cena de trabajo Pero que esa noche Ella lo iba a llamar A eso de las 10 Para que se encontrara con ella En su lugar de trabajo Que iban a estar solos Y toda la cosa Una hora antes Del asesinato De Marty Michelle llama a John Y le dice Vamos a encontrarnos En mi trabajo Y él sale Para donde está La oficina de ella Que cuando él llega Se parquea Él puede escuchar Los disparos Y se baja corriendo Para ver Y se da cuenta Que Michelle Está detrás De Marty Del cuerpo de Marty Con el arma agarrada Con guantes de látex Él se pone en pánico Porque se supone Que ella lo iba a matar Como en su casa Al otro día 18 de diciembre No 17 Pero que él estaba seguro Que ella planificó Todo eso Para que John Estuviera ahí Y que él fuera El que resolviera Con el arma En el momento Recuerden que Michelle Le dijo a la policía Yo sé que el caso Es como un poco confuso Pero recuerden que Michelle Le dijo a la policía Que esa noche Ella había llamado A John Diamond Para decirle Que lo extrañaba Que quisiera Que estuviera ahí Y claro Estaba cubriendo Como sus Pasos Para que todo lo que La policía encontrara Tuviera una explicación Aunque John Dijera lo contrario Luego de ahí Al otro día Él volvió A disparar la pistola Y toda la cosa Como para tener una cuartada De por qué El arma había sido disparada Que también le borraron Al arma Las armas tienen por dentro Es como que dejan Su huella En las balas Por las estrías Que tiene el arma Por dentro Cuando la bala sale Tiene una marca Exacta del arma De la que salió Entonces Le quitaron esas estrías Para que no coincidiera Con el arma Y que al final Le entregaron el arma Al amigo Que fue cuando se la entregaron Pero él se la pidió de nuevo Porque él y Michelle Decidieron que era mejor Si el arma desaparecía Del todo El punto es que el arma Nunca la encontraron Ok También John dice Que la persona Que tuvo la idea De decir que Que el arma Se la habían robado Del auto Que esto que lo otro Fue Michelle Al ver que su amigo Lo estaba llamando Ellos supusieron Que sí Como que Ya habían hablado Con la policía Y el amigo Y toda la cosa Y que a Michelle Se le surgió la idea De decir Bueno Se robaron el arma Que al ver que Habían estado investigando Lo del arma Y todo eso Michelle le dijo Mira lo que vamos a hacer Es que nos vamos a casar Para que entonces No podamos testificar Uno contra el otro Durante el juicio Porque ella ya sabía Que iba para juicio Todo eso Así vamos a estar protegidos Y no vamos a tener que decir Nada bajo juramento Más de que te voy a buscar El mejor De los mejores De los abogados Para que te defiendas Y todo Todo comenzó muy bien Hasta el momento El momento en que empezó el juicio Que Michelle Como que se desentendió de él Nunca se casó con él Nunca nada El punto es Que lo dejó solo Se acabó todo Y estaba esperando Como que tuvieran un culpable Para ella soltar Del todo A John Diamond Y dejarlo Porque ya su problema Era que su esposo Estaba en el medio Y lo quitó Y ahora necesitaba un culpable Para la muerte de su esposo Aunque según John Diamond Quien había matado a su esposo Era ella misma Y la verdad Es que la versión De John Diamond Tenía mucho más sentido Por todo lo que habían La información Que ellas habían recolectado Mientras estaban interrogando A los familiares A los amigos A todo eso Tenía mucho más sentido La versión de John Diamond Que la de Michelle Así que finalmente Acusan formalmente A Michelle Thier Por el asesinato En primer grado De su esposo Marty Thier Se ponen a buscarla Para donde la familia La familia le dice No, ya se mudó Donde su abuela En New Orleans En Louisiana Así que vayan a buscarla allá Cuando van a buscarla allá Se dan cuenta que no Michelle no está aquí Hace tiempo ya Ella se fue hace unos meses Y nadie sabe de Michelle Así que Michelle Se volvió fugitiva Todo esto Hasta que un día Su padre Recibe una llamada De Michelle El padre de Michelle Le dijo que recibían Cartas y todo lo demás De su hija Pero que la carta No tenía como que Dirección de regreso Recibían la carta Pero no sabían A dónde enviarla De nuevo Para escribirle de nuevo Además De que la familia No quería tener Nada que ver con ella Porque sabían Que ella tenía Algo que ver Con la muerte De Marty Thier Todo esto Ella se mantuvo Bajo el radar Estaba fugitiva Todo este tiempo Hasta agosto Del 2002 Que la familia El padre de Michelle Recibió una llamada A su casa Y que justamente Era Michelle Que quería hablar Con su papá El papá le dijo Que no quería tener Nada que ver con ella Porque ella estaba fugitiva Y que la estaban acusando De todo esto Y le colgó Punto Pero la policía No Ella se había cambiado El nombre Todo Obviamente de manera clandestina Y ahora se llamaba Liza Liza La van a buscar Y encuentran una mujer Con la cara Como si Le hubieran echado ácido En la cara Como si estuviera quemada Hinchada Rubia Con el cabello corto La última vez Que ellos vieron a Michelle Michelle tenía el cabello Como por aquí Pelis roja Y todo Pero ya ella era rubia Con el cabello corto Con la cara Totalmente diferente Como ella la tenía O sea Ni siquiera parecía a ella Además de que ella se había Cambiado el nombre Y se había puesto El nombre Que ella utilizaba En las páginas Donde ella buscaba Parejas sexuales La encuentran allí Se la llevan Y se dan cuenta Que justamente Ese mismito día Ella se había sometido A una operación Clandestina también Una operación En su cara Por eso la veían Tan hinchada Porque ella se había Puesto un implante Aquí en la barbilla Se había puesto Como rellenos En los pómulos Se había hecho La nariz también Se había hecho De todo Para dejar de parecerse A Michelle Thier Y poder convertirse Ya finalmente Para siempre En Liza Ahora Cuando a ella Se la llevan Por eso estaba Tan hinchada Porque ella Tuve una operación Ese mismo día Y la dejaron salir Ese mismo día Yo no entiendo Cómo funciona eso Pero también fue Algo clandestino Fue como todo Por abajo de la mesa O sea que En fin Ella dijo Que había tenido Un accidente De carro Pero obviamente Luego averiguaron Todo eso De la operación Se la llevan presa Y se la llevan Carolina del Norte Para que enfrente Los cargos Y bueno Lo que tiene en contra De ella Es la declaración Que dio John Diamond En su contra Y al final Él dijo Que él hizo Todo eso Por amor Porque él Amaba a Michelle Y que todavía La seguía Amando Ok Ella dijo Que ella era inocente Que ella no Que ella no sabía Nada de esto Y entonces La policía Le pregunta De manera Muy clara Porque era muy evidente Ok Si tú eres inocente Porque tú huiste Y no tan solo eso Sino que Te cambiaste El nombre Te teñiste el pelo Te hiciste cirugías Estéticas Para dejar de parecerte A ti O sea Tú querías ser Una persona Totalmente diferente Si tú no eres culpable ¿Por qué hiciste Todo eso? Es muy evidente Que tú de algo Estabas huyendo Simple y claro Porque si El asesinato De tu esposo Estabas resuelto ¿Por qué tú huías? ¿Por qué razón? Porque tú sabías Que era ya cuestión De tiempo De que las autoridades Se dieran cuenta Que la culpable Aquí eres tú Al final Ella sigue diciendo Que ella no es culpable Que ella no sabe Nada de esto Y que ella no es Michelle Que ella se llama Liza Ella no sabe ni siquiera De qué la están acusando Porque ella es Liza Ella no es Michelle Ella no sabe quién es Michelle Ella no sabe nada Esto es algo real Es real Ella dice que ella no sabe De qué la acusan Porque ella Nunca estuvo casada Que nunca nada Que su nombre es Liza Que esto que lo otro Ok Para la policía Ellos ven esto Como una táctica De que ok Ella se quiere hacer la loca Para que no la puedan enviar A juicio No la puedan hacer responsable De lo que ella hizo Y que la envíen A un hospital psiquiátrico Y ya Pero obviamente Ellos no se dejan coger De tontos Y al final La sentencian A cadena perpetua Igual que John Diamond Por el asesinato De Marty Theer En primer grado Al sol de hoy Todavía Michelle Ahora Liza En su mente Ella sigue apelando Y dice que eso Es una sentencia injusta Por algo que ella Ni siquiera sabe Por qué le están culpando No, nada Ella es totalmente ajena A lo que pasó Ella no sabe nada Y John Diamond Sigue diciendo Que él no mató Que no mató A Marty Theer Que él sí es culpable De ocultar evidencia De todo Él es culpable De absolutamente todo Pero él no mató A ese hombre Que quien mató A Marty Theer Quien al ver el gatillo Fue Michelle Theer Y que lo tenía planificado Para hacerlo Justo después De que él ya Tuviera ahí disponible Su seguro de vida De 500 mil dólares Así que bueno Mis amores Eso es todo Por el caso de hoy Déjenme saber Si lo entendieron Qué les pareció Lo conocían No lo conocían Los voy a estar leyendo En los comentarios Así que déjenme saber Todo eso Les voy a pedir Por favorcito Que cuando me hagan Sus comentarios No me pongan Palabras sensibles Para YouTube Porque ahora Para todo hay que tener Una censura Hasta en YouTube Tipo O sea Palabras que tengan que ver Como con cosas Sangrientas Todo ese tipo de cosas Ustedes saben Que yo creo que Por yo mencionar Esta palabra aquí Me la van a desmonetizar El video Pero tengan ese Cuidado Que no diga la palabra Caso Ni nada Vamos a intentar Mantener los comentarios De la manera Más limpia posible Para que YouTube No encuentre los videos Y me los desmonetice Y yo tengo que quitarlos Subirlos de nuevo Porque el de la semana pasada Me lo desmonetizaron Yo lo tuve que mandar A revisión En lo que estaba en revisión Que dura como Dos o tres días Yo lo volví a subir de nuevo Para que lo tuvieran Ahí disponible Pero también Ese me lo desmonetizaron O sea que me desmonetizaron Todo Así que vamos a tratar Por favor mis amores De que Mantengamos los casos Ustedes saben Vamos a tener que armar Un código Un vocabulario Entre ustedes y yo Para poder hablar libremente De todo esto Y que nada más Los entendamos Ustedes y yo Porque ni modo Así que mis amores Yo les agradezco Por su tiempo Por ver este video Recuerden que en internet Poden encontrar Yo encontré mucha información Que era diferente Aquí y allá Pero bueno Yo traté de traerles Lo más conciso Y preciso que yo pude Sobre este caso Recuerden seguirme en mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Como todo lo que van a estar viendo Por aquí Voy a tratar de ponerles Una pequeña muestrita De lo que hay en mi Instagram Yo los espero por allá Y nos vemos en un próximo video Mis amores Los quiero un montón Chao